Este es el problema 370, por el momento estamos presentando los problemas más complicados del grupo de más de 400 problemas. Este problema es muy edificante y te muestra que el álgebra que aprendes funciona. El problema dice, los lados de un triángulo miden 15, 18 y 23 respectivamente. En cada vértice del triángulo se traza una circunferencia. Las circunferencias tienen tal tamaño que son tangentes entre sí, 2 a 2. Se trata de hallar los radios de estas circunferencias. El secreto consiste primero en dibujar el diagrama que te dice qué hacer. Estamos dibujando un triángulo con las tres circunferencias. A continuación, establecemos el radio de una de las circunferencias, el cual representamos con la variable X. Luego los otros radios pueden fácilmente representarse algebraicamente tomando ese primer radio como referencia. Ahora establecemos la suma total de los tres lados, que para nuestro problema resulta ser 56. He decidido usar los radios sobre el lado que mide 15 para resolver el problema completamente. La suma de los dos radios debe darnos 15. Ahora al despejar la ecuación, tenemos que el valor de la variable X es 13. Ahora establecemos el radio de cada circunferencia. El radio de la circunferencia A es de 13 unidades, el radio de la circunferencia B es de 5 unidades, el radio de la circunferencia C es 10. Y para terminar volvemos a decir que bajo determinadas circunstancias, resolver el problema se vuelve difícil si no se visualiza primero la información. El radio de la circunferencia B es de 14 unidades, el radio de la circunferencia B.